Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música Yo estoy muy contento con lo que está haciendo la nueva generación en la música Estoy contento porque aunque parezca extraño, los jóvenes dominicanos que están en la industria de la música Le están poniendo su talento y su corazón y lo están haciendo muy bien Eso me dice a mí, Bebeto, hermano, que el futuro de la música es positivo Yo quiero que este país observe a esta joven que lo tiene todo Talento, presencia, voluntad, fe En vivo, en el líder, Angie